Es cuando yo decido visitar al presidente Fernández. Espérate, pues, eso, espérate. Después que pasa eso, tú una semana o dos después vas a visitar a Leonel. Yo decido visitar a Leonel. Y se lo informas a Danilo Ángel. Le digo al presidente Medina, presidente, esta noche voy a ir a Funglode. Bastó que Danilo te dijese a ti por qué tú le dijiste eso para tú en fracción de segundos. Se te abre una compuerta. Y entonces al otro día, efectivamente, cuando llego a Palacio, lo primero que el presidente Medina me pregunta cómo te fue anoche. Le digo, me fue bien. El presidente Fernández me dijo esto. ¿Y tú qué le dijiste? Estando todos en el PLD. Yo dije públicamente que Leonel tenía que irse de ese partido. En su momento traté de evitarlo, pero ya llegó un momento en que no había forma de evitarlo. Y que lo que le convenía al país era que ellos dos se separaran. Le hicimos un bien al país cuando nos dividimos. Si Luis Abinader está buscando reformar la Constitución sin razón alguna porque no la hay, no existe una razón válida para eso. Luis Abinader le está buscando una desgracia a la nación. Pero Fernando, ya es hora, porque te he escuchado hablar de eso, pero ya es hora de que tú le pongas nombre. No, pero a que haga el dirty job, el trabajo sucio. Pero ¿quién fue? ¿Fue José Ramón Peralta? Mire, es que el responsable único. Fue Gonzalo Castillo. Es que el responsable único es Danilo. Fernando Fernández, director de aduanas en el primer gobierno de Danilo Medina y posteriormente hizo tienda aparte con el expresidente Leonel Fernández, una voz más que autorizada para hablarnos de lo que está pasando en la fuerza del pueblo, en el PLD y, por qué no, también en el gobierno. Una conversación de poder hasta el final. Así que quédate con nosotros. Fernando, me impactó mucho ver a Danilo Medina usar la expresión ratas para referirse a elementos dentro del PLD. Daría la impresión de que ese partido lo que necesita es la asistencia rápida de una empresa experta en fumigación. Bueno, primero que todo, saludos a Nelly, saludos a tu público. Mire, yo esta mañana cuando vi el video del excompañero Danilo Medina diciendo esas cosas, yo me sentí mal, tengo que admitirlo. Y me sentí mal por él, no por las ratas, porque yo sé que no hay ratas donde hay personas, son personas, no son ratas. Me sentí mal por él. Si yo hubiera estado al lado de Danilo en ese momento, no le permito que use ese adjetivo o ese calificativo, más bien. No es propio de un expresidente y no es propio del líder de un partido. Él es el líder del PLD en este momento. Y este es un momento complicado para ese partido porque es un momento en el que nunca se había visto. Desde los años 70 en que estaban naciendo. Entonces, cuando un partido va en la ruta en la que se preveía hace ocho años que iba a estar. Porque ocho años atrás, Fernando, el PLD era visto como la maquinaria electoral más exitosa de República Dominicana y una de las más exitosas de América Latina. Sí, pero había iniciado un proceso en el que una parte de la cúpula de ese partido se había puesto en contra de su propio presidente. En ese momento, el compañero Leónel Fernández. Imagínese usted que a don Juan se le hubiera acorralado en Juan Dolio en la forma en la que se le acorraló a Leónel Fernández. ¿Qué fue lo que le pasó en Juan Dolio a Leónel? ¿Tú estuviste ahí? Yo me enteré de lo que iba a pasar. ¿Te contó alguien que estuvo ahí? Antes de que ocurriera, yo conversé con el presidente Medina, siendo director de aduanas. Y le pregunté si él sabía lo que iba a pasar al otro día en Juan Dolio. Y él me confesó, asombrado, que Fernando, quieren votar a Leónel. O sea, Danilo te dice a ti, quieren votar a Leónel. El presidente me dice eso. Y yo le pregunto, ¿y tú qué dices? No, yo soy el que está tratando de evitarlo. Me dijo él a mí. Digo, pues nos fuñimos todos porque si tú eres el presidente de la república y estás tratando de evitar que voten al presidente del partido, de su partido, entonces nos fuñimos todos. Nos fuñimos. Sí. No, yo utilicé otra palabra, pero no la voy a usar aquí en el medio. Lo que quiero decir es que en ese momento, para mí sonaron las alarmas. Y usted recordará que después de ese evento en Juan Dolio, el presidente Fernández fue a la televisión y en ese momento habló del dictador del siglo XXI. Porque ¿qué ocurre? Que a Leónel, presidente en ese momento del PLD, se le impidió no ser candidato, sino aspirar a ser candidato. Y eso era una locura. Se dio el evento, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Danilo ganó con un 62% de sus elecciones. Pero la historia no terminó ahí. Entonces hubo que preparar el terreno para la otra reelección, la del 20. Y en esa, obviamente, se fracasó. Es decir, que desde el 2015, cuando esas cosas empezaron a darse, los que teníamos un poquito de información y conocimiento político, y formación política, sabíamos que no íbamos ya, no habíamos entrado en un proceso halagüeño para el Partido de la Liberación. Cuando Quirino llega al país, precisamente el año 2015, tú, de alguna manera, ya sea porque, no sé si tenías contacto pleno con Leónel en ese momento, pero en el entorno de Leónel se asumió desde el primer momento que lo de Quirino venía por parte del entorno de Danilo. Yo creo que sí. No te puedo asegurar, pero por los eventos posteriores, creo que estaban convencidos de eso. y me tocó otra vez ser testigo de excepción, advirtiéndole al presidente. ¿Pero a cuál presidente? ¿A Leónel o a Danilo? A Danilo. A Danilo, vamos a ver. Que el presidente Fernández sabía eso. O sea, tú le dijiste, Danilo, Leónel asume que eso fuiste tú. A mí me tocó visitar en varias ocasiones, siendo director de aduanas, al presidente Fernández. Y en una de esas ocasiones, en pleno desarrollo del problema, me enteró el presidente Fernández de que él sabía eso. Incluso me pidió que se lo dijera al presidente Medina, de que personas a su alrededor estaban en eso. Yo incluso traté en ese momento de decirle, de convencer al presidente Fernández de que de que esas personas que él me mencionaba, no estaba, no era, no era posible que estuvieran, que fueran responsables de eso. Pero el presidente me convenció de que sí. Cuando tú vas a reunirte con Leónel en ese tiempo, en medio de esa guerra, ya ni siquiera fría, esas reuniones tú tomabas precaución de que fuesen totalmente discretas, tanto como se pueda en el anonimato. No, siempre que yo fui a ver al presidente Fernández, y recuerdo que la primera vez fue en diciembre del 2012, es decir, teníamos cuatro meses en el gobierno, yo advertí al presidente Medina de que lo iba a ver. El presidente Medina siempre supo cuándo yo iba a visitar al presidente Fernández. y al día siguiente siempre le informaba de lo que había hablado con el presidente. ¿Cómo se da ese protocolo? Es decir, un funcionario le comunica, en este caso, presidente, mire, ¿qué es lo que hace? ¿Él le informa o le pide permiso? Mire qué ocurrió. Pero en noviembre, más o menos, del 2012, yo empecé a recibir empresarios en la aduana. Yo tuve algunos tres meses que no recibía a nadie. El presidente Medina en una ocasión me dice, Fernando, ¿y por qué que tú no recibías a nadie? Y yo le digo, presidente, porque estoy estudiando la institución. ¿Y cuándo tú vas a terminar de estudiar? Digo, yo termino el viernes que viene, en este viernes. Ah, pues mira, fulano, fulano, quieren verte. Empiezo a recibir empresarios que querían verme. Algunos sencillamente para saludarme y conocerme, porque yo era un desconocido en ese momento. Y entre visitas y cortesías con algunos de los empresarios, un par de ellos me invitaron a su empresa y le enviaron un mensaje al presidente Medina. Cuando yo le di el mensaje al presidente, me sorprendió que el presidente me llamara la atención por la respuesta que yo le di a esos empresarios. En ese momento yo me enteré que el presidente estaba en reelección. ¿En diciembre del 2012? Noviembre del 2012. Pero tú vas a tener que, o sea, vamos a ver, no entiendo. ¿Qué fue lo que esos empresarios te dijeron, que le dijera el presidente y que el presidente...? Yo fui de visita porque me invitaron a conocer la empresa. Y entonces en un momento determinado, cuando la visita termina, el recorrido termina, me encierran en un cuarto y me dicen que le quieren enviar un mensaje al presidente Medina. No intentes reelegirte. Los tuyos son cuatro años. Te vamos a apoyar en la reelección. Te vamos a apoyar en la reelección. Sí, ese era el mensaje. Y tú le respondes, el presidente no está en eso. Yo no, yo me indigno prácticamente. Ustedes se están volviendo locos. ¿El presidente te enfocaba en gobernar? Sí, pero el presidente dijo miles de veces que no iba a hacer eso. Entonces, yo le digo una cosa así al presidente y me va a matar. Ellos retoman el tema y me dicen, nosotros solamente queremos que usted le dé el mensaje, no que sea cómplice nuestro. Yo voy donde el presidente, le doy el mensaje. Y el presidente me pregunta qué yo le contesté, qué yo le dije. Oh, que sí, se están volviendo locos. ¿Y por qué tú le dijiste eso? Discúlpeme, presidente. No sabía. Ahí yo me entero que el presidente Medina. O sea, que bastó que Danilo te dijese a ti por qué tú le dijiste eso. Para tú, en fracción de segundos, se te abre una compuerta a otro lado del universo en donde todavía aún más microscópicamente se te revela que el presidente estaba en reelección en noviembre del 2012. Es cuando yo decido visitar al presidente Fernández. Espérate, pues eso, espérate. Después que pasa eso, tú una semana o dos después vas a visitar a Leónel. Yo decido visitar a Leónel. Y se lo informas a Danilo antes. Le digo al presidente Medina, presidente, esta noche voy a ir a Funglode. En realidad, yo nunca había ido a Funglode porque yo no sabía ni siquiera dónde quedaba Funglode. Ya que tú vas a Funglode, voy a visitar al presidente Fernández que me quiere ver. Yo le había enviado un mensaje al presidente Fernández que yo lo quería ver. Pero esa parte tú no se la dijiste. No, no. Esa parte no. No, no. Ok. Y entonces, ¿y para qué él quiere verte? No sé, presidente. Ahí veré. Cuando voy, el presidente Fernández me recibe como a eso de las nueve de la noche. Y cuando me ve llegar, que me saluda en la puerta de su despacho, yo le digo, presidente, solamente vine a darle las gracias porque usted hizo a Danilo Medina presidente de la República. Cuando yo le dije eso al presidente Fernández, obviamente me invita a pasar, toma dos sillas, él se sienta, me sienta en una y se sienta en la otra. Me dice, Fernando, usted ha sido el único funcionario que ha venido aquí a eso. De hecho, usted ha sido el único funcionario que ha venido a mi oficina. Y yo le digo al presidente Fernández, presidente, no se preocupe, que vendrán otros, dele tiempo. Es que están ahora mismo ocupados. Sí, pero ya estamos en diciembre. Fue la primera semana de diciembre y ninguno ha venido, solamente usted. Hablamos por una hora y pico. Cuando me retiro, le digo, presidente, ya discúlpeme, le he robado mucho tiempo. Como usted entenderá, mañana, el presidente Medina sabe que yo estoy aquí. Mañana, cuando yo le vea, le voy a informar lo que hablé con usted. Claro que sí, dele mis saludos. Pero tú no le informas a Leonel que ya tú sabías que no se lo informa. No, no, no. Yo quería darle las gracias al presidente Fernández para el otro día decirle al presidente Medina que yo fui a eso, a darle las gracias. Y entonces, al otro día, efectivamente, cuando llego al palacio, lo primero que el presidente Medina me pregunta, ¿cómo te fue anoche? Le digo, me fue bien. El presidente Fernández me dijo esto. ¿Y tú qué le dijiste? Le di las gracias porque te hizo presidente. Le di las gracias porque te hizo presidente. ¿Y qué respondió Danilo Medina a eso? Nada. ¿Nada? Yo estaba tratando de evitar lo que veía venir, que al final se produjo, la rotura. Ok, pero vamos a ver. Tú no sospechas que Leonel pudo ser lo suficientemente sagaz como para leer detrás de tu presencia en esa primera semana de diciembre que en verdad tú venías a advertirle de algo que tú no podías hacerle explícito. O sea, no puedo decirte de qué va el tema porque no quiero verme en el aprieto de sentir que le estoy ocultando algo al presidente. Confórmate con saber que si estoy aquí es porque las cosas no andan bien. Él se dio cuenta un mes después. Pero oye el razonamiento que te estoy haciendo. O sea, tú vas ahí, yo no puedo hablar contigo, pero si estoy aquí, capta que estoy aquí porque te estoy advirtiendo de algo. Sí. Un mes después él se dio cuenta porque un mes después empezó la embestida, empezó el tema de me dejaron un maletín lleno de factura, salió Temo al ruedo a aspirar a la candidatura y era 2013 todavía, de enero, febrero de 2013. Y entonces Temo lanzó su candidatura en mayo y el gobierno apenas tenía ocho, siete meses, que sé yo. Es decir, era obvio que venía un proceso en que la figura de Leónel Fernández iba a deteriorar desde dentro. Se ha dicho, me parece que incluso Leónel lo ha dicho así, de que esto nunca ha sido un tema personal. Sin embargo, Fernando, nada lacera más en la piel del alma que una traición. Es evidente que Leónel Fernández siente que Danilo lo traicionó, pero Danilo siente que Leónel lo traicionó en el 2006. ¿Cómo creer que esto no pasó al ámbito personal cuando ambos entienden que cada uno ha transgredido de cara al otro en el elemento humano más, si se quiere, más imperdonable que es precisamente una traición? ¿Cómo no puede ser personal cuando ambos se sienten traicionados? Bueno, yo no puedo hablar por ninguno de ellos. Incluso yo lamento que esto haya ocurrido. Y yo sé que muchos de nuestros excompañeros también. Porque en el fondo, el Partido de la Liberación Dominicana se creó con una misión que no tiene nada que ver con lo personal y el deterioro del partido, la separación que hubo. Aunque se quiera vestir de una lucha política, debe tener algo personal. Pero yo no puedo asegurar qué cosa es. Pero lo estás confirmando. Bueno, es que usted no puede cerrar los ojos ante las evidencias. Porque qué sentido tiene tú haberle dado las gracias a una persona en tus arbores como presidente, diciendo que felicitaba y daba las gracias al presidente Fernández porque él se fajó como no se fajó en sus campañas para que yo fuera presidente. Esas son las palabras de Danilo Medina. Entonces, ¿cómo después todo eso tú lo tiras por la borda? No solamente eso, dices lo opuesto. No sé si fue en el 2016 que dijo que Leónel lo dejó solo. No recuerdo si fue en aquel discurso que él hizo al otro día cuando Leónel hizo su discurso de despedida, que Danilo hizo un discurso totalmente improvisado en donde se le veía totalmente fuera de sí. Alrededor de Danilo se crearon ambientes hostiles hacia Leónel Fernández. Personas que vivían viendo cosas que quizás ni siquiera existieron nunca. Y entonces eso quizás fue mermando la confianza de Danilo en Leónel y obviamente de gente de Leónel en Danilo. Entonces, esos ambientes, digo mutuos, de un lado y del otro, crearon una atmósfera hostil. Pero a pesar de que ya tú estabas indicado o ya se te entendía como una persona que no estaba dispuesta a renunciar a tu amistad con Leónel en aras de no solo preservarte como un elemento totalmente confiable y leal para Danilo, sino para recibir el cheque de canje que eso significa que es tener un buen cargo en el gobierno. En base a lo que me cuentas, en base a lo que he escuchado antes de ti mismo en otras entrevistas, me queda claro que tú no estabas dispuesto a sacrificar tu relación personal con Leónel para que Danilo viera que tú le eras totalmente leal a su causa. Mire, yo nunca tuve una relación personal con Leónel. Mi relación personal siempre fue con Danilo, 31 años. Lo que yo entendí es que la ruta que se estaba escogiendo de parte del sector que estaba alrededor de Danilo no era la correcta para el partido ni para el país. Pero Fernando, ya es hora porque te he escuchado hablar de eso, pero ya es hora de que tú le pongas nombre. Independientemente de que Danilo haya mandado a un guaremate como se dice, no, pero a que haga el dirty job, el trabajo sucio, pero ¿quién fue? ¿Fue José Ramón Peralta? Mire, es que el responsable único fue Gonzalo Castillo. Es que el responsable único es Danilo. Pero alguien ejecutó porque Fernando, él no iba a estar a Danilo todo el que alguien le mandó, alguien ejecutó, ¿quién fue? Fue Peralta. Todo lo que usted mencionó, sin embargo, el que tenía que tomar la decisión correcta era Danilo. Bueno, pero Danilo no impidió que Peralta humillara a Marchena. O sea, Danilo no impidió que su equipo se matara entre sí. Bueno, él es el responsable entonces de eso. Ahora, él es el líder, él es la cabeza. Hay gente que no tiene vergüenza porque si yo soy, por ejemplo, el director de la, oye, el director de comunicación de presidencia, un hombre con formación intelectual, un profesional eficiente que no le da problemas al presidente, Roberto Rodríguez Marchena, ¿cómo yo voy a permitir que un carajo llamado José Ramón Peralta atento a que tienen más dinero que yo, me humille expropiándome de mi función? Yo renuncio, pero antes de renunciar le hago un mardito show a Danilo en el palacio porque yo me respeto. O sea, la amistad no conlleva que yo tenga que sacrificar Fernando mi dignidad. Y cuando nosotros, porque es otra cosa, o sea, uno desde fuera, pero mira, ¿y qué hace? ¿y qué hace Peralta de vocero? Un hombre que tiene, ojo, sabemos que hay gente que es brillante, pero que no tiene esa conexión entre su brillantez y la locuacidad. Peralta tiene serios problemas de locuacidad. O sea, ¿qué hace Peralta siendo vocero del presidente? Es evidente que va a quedar a deber. ¿Y dónde está Marchena? Lo guardan cuatro años. O sea, pongo este ejemplo porque tu caso fue diferente, o sea, eso es lo que te digo, tú no estuviste dispuesto a, no, no, espérate, yo no voy a, en tu caso, tú acabas de revelar que tú tenías una relación más cercana con Danilo que con él. Yo no sabía eso. Siempre, 31 años con él. ¿Me estoy enterando ahora? Sí. ¿Me queda claro entonces que tú tenías el criterio de que había que preservar a Leonel? Mire, yo fui asistente de Danilo en el periodo 96-2000, desde ahí, toda la vida. Pero yo tengo formación política. También lo tiene Danilo. Y él, por eso lo hago a él responsable. Los otros no tenían ninguna formación política. ¿Qué formación política va a tener José Ramón Peralta? No lo tenían. Entonces, incluso yo llegué a decir, a hablar, siendo peledeísta, a hablar de los políticos a vapor. Refiriendo para acá, políticos a vapor, gente avalada, gente a la que se le abría puerta porque tenían capital. El punto es, Danilo dice, que nosotros habíamos estructurado una maquinaria política exitosa, exitosa, que ya había sido dos veces gobierno, de hecho tres. Y entonces no tenía sentido para mí cómo es que a un hombre que fue dos veces presidente de la república que es el presidente de tu partido, tú permites que se le humille o que se le acorrale, que se le falte al respeto. Eso no era políticamente, política, ahí no tiene que ver la amistad, si yo la tenía o no, que nunca la tuve, esa es la realidad. Pero yo tengo una historia, tenía historia en el PLD junto con ellos, con Lionel y con Danilo. Entonces, ¿cómo es posible que esas cosas pasen? Eso era elemental y Danilo permitió que pasaran. Entonces, yo no podía entender eso y yo le advertí en reiteradas ocasiones, yo, esa no es mi ruta. Entonces, se continuó con ese proceder y nos llevó hasta el rompimiento. Incluso en un momento determinado, siendo yo, estando todos en el PLD, yo dije públicamente que Lionel tenía que irse de ese partido porque ya no se les respetaba, que tenía que formar tienda aparte y que lo que le convenía al país era que ellos dos se separaran. Algunos compañeros dijeron que yo estaba loco, porque el PLD nunca se iba a dividir, pues terminó dividiéndose. Yo, en su momento, traté de evitarlo, pero ya llegó un momento en que no había forma de evitarlo y eso fue lo que pasó. Le hicimos un bien al país cuando nos dividimos, esa es la verdad, porque ahora Lionel está políticamente activo, formó un partido nuevo que implica una esperanza para el pueblo dominicano. El PLD tiene que resolver su problema. Ya el problema no es Lionel, el problema lo tienen ahí dentro y yo lo que deseo es que lo hagan porque hay gente todavía y muy valiosa. Vamos a ver, cuando se da el cambio de gobierno o el nuevo gobierno de Danilo, tú no eres regresar, no continúes en aduana, te quedas cuatro años fuera del poder, pero seguías siendo miembro del PLD. Claro, de su comité central. Pero inmediatamente Lionel funda su partido, te vas, te vas con él. Sí, porque yo fui de lo que promovió públicamente, quizá el único que lo hizo de que el rompimiento era necesario. En 1910, en el 2016, en el 2016, en agosto del 2016, delante de 300 empresarios, siendo yo todavía director de aduanas, yo dije que mis compañeros del partido se estaban emborrachando de poder. agosto del 2016. Oja, a ver, un dato interesante, tu relación con Danilo en esos primeros cuatro años se mantuvo todo el tiempo estable o sentiste que en algún punto comenzó a deteriorarse. Mire, cuando Danilo ganó, en el 2012, obviamente yo tengo mi invitación para la toma de posesión, porque yo soy asistente de Danilo, me tocó la responsabilidad de dirigir la circuncrición más grande prácticamente del país, la capital aquí, en el Distrito Nacional. Ganamos las elecciones y con mi invitación para el Congreso, para la Asamblea Nacional, yo voy incluso a alquilar mi traje blanco para ir a la toma de posesión. Y yo empecé a ver unos comportamientos que no me gustaron y yo recibí a Danilo Medina en las escalinatas del Palacio vestido de gris el 16 de agosto del 2012. Cuando el presidente Medina que viene de tomar posesión me ve todo el mundo vestido de blanco y yo vestido de gris me dice al oído no os desesperéis y yo le digo no hay por qué presidente felicidades a mí me nombran al otro día yo había decidido irme para Boston dos meses antes y el decreto mío iba a ser cónsul en Boston porque yo me iba para Boston o quería irme para Boston porque en la transición yo entendí que íbamos a tener problemas con el gobierno pero al haber hecho compromisos políticos aquí en la capital con el PLD con mi partido yo pensé que si me iba como dice regularmente iba a dejar enganchado a mis compañeros con lo que hice la campaña y entonces le escribí al presidente un día antes de su toma de posesión que no podía aceptar el consulado en Boston él me contestó de inmediato 11 de la mañana del 2015 del 2012 del 15 de agosto del 2012 eso fue lo que tú me pediste y le dije sí pero si me voy me va a matar la conciencia ok me puso por eso a mí me nombran el 17 el presidente me llama a las 8 de la mañana yo en casa de Rodríguez Marchena porque acostumbrábamos los viernes o jueves a desayunar y me llama 8 de la mañana Fernando tú te me puedes encargar de la aduana claro que sí presidente encargarme de la aduana significaba que yo podía tomar a mis compañeros que hicieron la campaña conmigo y poner empoderarlos en la aduana para que hiciéramos un trabajo político de llevar la institución a estándares mejores que lo que estaba lo logramos porque nosotros por ejemplo solamente en el año 2015 pudimos recaudar un 107% o sea 7% por encima de las metas presupuestadas y todavía ese récord de recaudación en términos porcentuales no ha sido superado por nadie nosotros dejamos una aduana con una institución nueva que era el laboratorio de la dirección general de aduanas y precisamente ese laboratorio se inauguró en el 2015 quiere decir que si usted hace sus análisis se va a dar cuenta que esa recaudación extraordinaria 15 mil millones adicionales se produjo porque el laboratorio de la dirección general de aduanas inaugurado en febrero de ese año empezó a hacer un trabajo para el país hay hoy día un tema con el despacho en 24 horas no sé si has visto eso un programa para que las empresas puedan despachar mercancías en 24 horas que es básicamente el logro más destacable que está vendiendo o comunicando eso lo iniciamos nosotros nosotros iniciamos un programa yo firmé junto con el director de aduanas de los Estados Unidos en el 2015 precisamente firmé un acuerdo de un programa que la aduana que existe a nivel mundial en el que las aduanas intercambian acuerdos bilaterales y permiten el despacho expreso de determinadas empresas que pasan un programa de cualificación ese era el 24 horas nuestro o sea eso no es una novedad eso lo iniciamos nosotros bajo ese programa se llama operador económico autorizado algo así viene la aduana de Estados Unidos evalúa una empresa acá le da el visto bueno se certifica y cuando se certifica entonces esa empresa puede ir a los Estados Unidos y allá tendrá un trato privilegiado de menos de 24 horas lo mismo empresas norteamericanas aquí en el país y empresas nacionales también en la fuerza del pueblo también se está percibiendo desde fuera como que Radamés Jiménez está por un lado Félix Bautista por el otro y Leonel que de repente y no es que esto sea malo ojo con eso Leonel que de repente tiene que escuchar a su partido y dar para atrás con algunas cosas o sea no tiene esa digamos esa unidad monolítica ese partido que a simple vista uno pudiese inferir tomando en cuenta que asume que es el partido de Leonel y de su hijo mire Félix es legislador y como legislador usted entenderá que tiene algunas libertades digamos así por su propia condición pero la fuerza del pueblo sigue siendo una única monolítica con un único líder que se llama Leonel Fernández Radamés el compañero Radamés Jiménez es vicepresidente de la fuerza del pueblo y es más un ente operativo que una persona que puede estar trazando políticas macro en los medios de la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo tiene una dirección política muy capaz y da gusto estar en una de esas reuniones donde nosotros discutimos algunas cosas eso obviamente es una herencia es una herencia de 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 las enseñanzas que tuvimos con el profesor Juan Bosch nosotros no hemos perdido eso imagino que en el PLD ocurre lo mismo porque tenemos la misma la misma raíz fuerza del pueblo es una institución nosotros vamos a iniciar ahora nuestro congreso a mí no me luce hablar mucho de estas cosas porque yo soy parte de la comisión electoral de la fuerza del pueblo pero en los próximos próximos meses próximos días ese ese proceso entrará en una fase caliente digamos así y usted va a ver aspirante a a diferentes cargos dentro del partido dudo mucho que alguien aspire a la presidencia obviamente por razones claras pero Omar sacó un cincuenta y tanto en el no me refiero a la presidencia del partido ok internamente sí sí ok interesante porque eso que planteas también deja la puerta abierta a que el candidato sea Omar en el 28 estamos un poco acelerado en eso eso todavía le falta yo asumo dos años y algo quizás como como poco año y ocho meses no creo que nosotros nos metamos en ese debatir esas cosas ahora recuerde que recién acabamos de salir de unas elecciones y el presidente ni siquiera ha tomado posesión de su próximo mandato y ya en el país se siente un ambiente un poco pesado porque las perspectivas económicas de la república no son no son las mayores yo me pregunto y hay que darle luna de miel a un presidente reelecto no es necesario no creo yo soy de los que piensa que no sobre todo porque este presidente ganó entre comillas esa reelección con malas artes y entonces con malas artes malas artes espérate espérate Fernando porque yo me digo yo me digo bueno pero Omar ganó en esas elecciones también o es que el oficialismo fue tan brillante que compró las elecciones y se dijo y sabes que y para que no pueda decir nada vamos a ponerle a ganar al hijo él o hay el plan perfecto no Fernando no son tan brillantes no no mire se compraron 33 alcaldes a la oposición al PLD concretamente al PLD 33 alcaldes del PLD si y entonces incluso dirigentes del más alto nivel entonces usted dice así no los gastos en los que incurrió el gobierno no ocurrieron este año y todavía se están se están están saliendo cosas inverosímiles este gobierno se gastó miles de millones miles de millones cuando digo miles pasan de más de 100 mil millones en preparar el terreno para ganar estas elecciones que acaban de pasar por ejemplo mire en el en el año 2019 2020 la presidencia tenía como presupuesto 65 mil 63 mil millones de pesos el presupuesto de hoy de la presidencia es de 134 mil millones 134 mil millones los programas económicos de ayuda los sociales por ejemplo el que hoy llaman supérate el gabinete social lo que se llama el gabinete social en el 2019 tenía un presupuesto de 27 mil millones ¿cuánto? 27 mil ajá en el 20 eran de 27 mil este año que pasó andaba por los 75 mil 79 mil millones ¿cómo es eso? ¿cómo es que usted si hay solamente 89 mil familias en el nivel de pobreza extrema trata a un millón 500 mil familias como si lo fueran es decir no crea que estas elecciones fueron limpias porque no lo fueron aquí se usó a buen botón en los recursos del estado volverá a pasar bueno el presidente Luis Abinader dice que él no no se reposulará en el 2028 pero eso dijo él en el 2020 y antes del 2020 que él no él no buscaba la repostulación nunca la buscaría la reelección que él era antireleccionista la constitución dominicana se aboca en apariencia a una nueva modificación antoliano peralta consultor jurídico del poder ejecutivo confirmó que el presidente le puso en las manos un borrador yo no sé si tú has caído en cuenta en que si se modifica o si se logra modificar la constitución Danilo Medina queda habilitado como candidato va a aspirar y eso es digamos indetenible pero que sabemos que ya sea Leonel o Omar Fernández van a ser candidatos uno de dos en el 28 veremos con toda seguridad si se propicia esta reforma a un Danilo Medina siendo candidato presidencial compitiendo posiblemente contra Leonel amén del candidato que colocan en el PRM que también pudiera ser el propio Abinader tú has pensado ya en eso también se habilitaría Hipólito Mejía no no Hipólito está hábil porque no ha vuelto a ganar pero él quedó hábil recuerda que él quedó hábil con la constitución del 2010 pero si Hipólito ve a Danilo en el ruedo usted cree que se va a resistir ah bueno ya tú estás planteando algo ahí interesante yo soy de la opinión de que un presidente debe siempre buscar lo mejor para su país si Luis Abinader está buscando reformar la constitución sin razón alguna porque no la hay no existe una razón válida para eso Luis Abinader le está buscando una desgracia a la nación una desgracia nos quiere volver al pasado este país tiene que mirar hacia adelante tiene que seguir avanzando yo quiero pensar que eso es una medida de distracción de Luis Abinader el país tiene problemas que son muy serios usted sabe cuál es el problema más serio que nosotros tenemos nosotros estamos perdiendo mil quinientos millones de dólares todos los años en un problema que este presidente no quiere enfrentar y es el problema eléctrico cuando Danilo era presidente ese problema tenía una un tamaño de quinientos millones de dólares ya va por mil quinientos y el gobierno está hablando de una reforma fiscal si usted resuelve el problema eléctrico o empieza por lo menos a darle solución usted se va a economizar mil quinientos millones de dólares ¿por qué no hacen eso? ¿por qué no se ponen a jerexiar? ¿cuál es la solución? cobrarla todo el mundo tienen que buscarla ellos porque ellos tienen todos los poderes quieren hacer una reforma y yo digo aquí se han hecho treinta y cinco reformas desde mil novecientos noventa y dos en treinta y cuatro años eso significa que el tiempo de vida útil de una reforma es menos de un año porque se han hecho treinta y cinco en treinta y cuatro años el tiempo de vida útil de una reforma es menos de un año veinticuatro de las treinta y cinco han sido contrarreformas de hecho este gobierno inició su primer año con una contrarreforma ¿qué le asegura a usted que lo que viene no es otra contrarreforma? ¿qué significa otra contrarreforma? una contrarreforma significa en este gobierno que lo que se va a hacer es traerles recursos adicionales al estado ¿quién lo va a hacer? bueno yo no creo que este gobierno haya demostrado las condiciones para pensar en los más pobres porque desde que inició este gobierno se ha calificado como un gobierno de la popicracia de manera que si alguien va a hacer una contrarreforma es para beneficiar a un sector que no es el sector necesitado eso es lo que andamos buscando y en ese en ese esquema en el que usted quiera hacer eso usted está metiendo también una reforma constitucional pero hay algo o sea con la mayoría que tiene en el congreso bastaría con esa mayoría que tiene el PRM para habilitar cualquier reforma constitucional pueden hacer lo que quieran con eso esa es la verdad y así lo planificaron porque todo ese esfuerzo de buscarse un 70% no era para otra cosa que no fuera eso tener el poder absoluto para hacer absolutamente cualquier cosa última pregunta Leonel Fernández sobre eso que tú has dicho ahora has tenido la oportunidad de hablar con él sobre eso y cuál es el criterio de Leonel sobre este panorama un partido con tal tal poder avasallante en el congreso con un presidente que se ha empecinado en modificar la constitución un poco se tocó ese tema en la dirección política pero fue a raíz de la invitación que hiciera el presidente que no finalmente el presidente Fernández no asistió a solicitud nuestra de la dirección política de la fuerza del pueblo y se empezó así como un poco de hacer una introducción de esta situación en su momento en los próximos próximas semanas cuando el presidente esté aquí yo asumo que la fuerza del pueblo se sentará a evaluar todo eso pero por el momento no ha habido una discusión abierta sobre el tema claro Fernando Fernández hombre que está habituado a estar en los círculos no las situaciones de poder como director de aduanas hombre de confianza de Danilo y luego hace tienda aparte con Leonel acá en impolíticamente correcto con otra parte de la historia de la separación de Danilo y Leonel una última preguntita tú sientes como que esa división definió la historia política contemporánea de República Dominicana así es así es la separación entre Peña Gómez y Jacob Mazluta lo hizo la separación de Juan Bosch del PRD lo hizo esta también ha jugado su rol fue un sisma señores Fernando gracias por estar acá en Implíticamente Correcto salud suerte éxitos ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Fernando Fernández Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 829-741-3061